La llegada de Feyyaz Zuman será el punto de disparo de la serie Adim Farah en la nueva temporada. Faltan pocos días para el final de temporada de la serie Adim Farah en Fox Chave. El episodio 14 de esta serie se transmitirá el miércoles 31 de mayo y el equipo entrará en las vacaciones de verano. La fuerte historia, protagonizada por Enjina Kyureki y Demet Özdemir, hará que la audiencia sienta aún más curiosidad con nuevos eventos en la segunda temporada. Aunque Fox Chava no está muy contento con las calificaciones del episodio 13, esta historia continuará ya que han garantizado que permanecerá en la pantalla por 26 episodios por lo menos. El episodio 13, aunque presentó una historia emocionante, fue noveno en la categoría de todas las personas, sexto en la categoría de la UE y quinto en ABC. Los guionistas tienen que crear fuertes puntos de atracción para la segunda temporada, que se transmitirá en septiembre. De lo contrario habrá que afrontar el hecho de que la serie no obtuvo buenos ratings a pesar de la gran repercusión social y el apoyo de los medios. Por lo que es curiosidad de quien más se incluirá en esta historia además de Feyyaz Zuman, a quien veremos con el personaje del padre de Kerim Cha, Behnam. Ya es cuestión de curiosidad de saber cómo este nuevo personaje cambiará el equilibrio en la serie. Adin Farah Estén pendientes a los próximos videos donde les estaremos informando los detalles de esta nueva temporada. Les agradecemos compartan sus opiniones en los comentarios. ¡Hasta la próxima!